El Parque Bicentenario espera a 120.000 personas durante la feria. Es doble la cantidad de boletos impresos para el acceso a las instalaciones del Parque Bicentenario en Tepatitlán. Pero sí esperamos de 100 a 120.000 personas que asistan al núcleo de la feria. Pues mandamos a hacer un poquito más siempre para tener de sobra. Los boletos impresos suman las 240.000 entradas, entre ellas para niños y adultos, además de 40.000 cortesías. Mandamos a hacer 150.000 boletos de adultos, 50.000 de niños. Cortesías se mandaron a hacer alrededor de 40.000. Con el boleto de entrada tendrá derecho a participar en la rifa del automóvil, de ingresar al espectáculo de circo, a el acceso de todos los juegos mecánicos y a la presentación de los comediantes. El boleto de ingreso para los adultos va a valer 30 pesos. Los niños van a pagar 25 pesos, igual con derecho a todos los juegos mecánicos. Nada más no participan en la rifa del automóvil. A pesar de que el día de ayer fue poca la afluencia de gente dentro del núcleo de feria, autoridades representativas del evento Tepa Abril confían en que aumentará el ingreso al parque. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra. Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.